¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Muly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. He estado montado en el... en el dragoncito que hay aquí abajo. He cogido no sé cuántas piedras dracónicas o dragónicas o no sé qué. Pero, 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 pero... flipante. Todas las que he podido coger. No sé para qué hago esto, si voy a activar ahora la raíz, pero bueno. ¿Esto qué es? ¿También para subirnos enseguida o qué? No entiendo esto en verdad, pero bueno. Ah, pues esta no es... yo creo que es donde está el del clan Jiga. Pero bueno, le he dado a grabar... ¡Ostras! Lo que se ha activado aquí de repente, de las tinieblas estas. Un buen trozo de mapa. Venga. Un buen trozo de mapa se ha activado, ¿no? ¿O soy yo el único que... al que se le parece? Vale. Aquí ha sonado algo. Vamos a ir a la parte de abajo porque realmente esto es nuevo para mí. No sé si tengo... Ah, están conectados, claro. Yo esto lo había marcado... Para ir al... al de arriba. Claro, claro, claro. Pero yo estoy aquí abajo. A ver qué nos aporta esto. Bueno, aparte de muchos poes... Igual no puedo ni entrar aquí. Tengo que entrar desde lo de arriba. La verdad. Yo pensé que aquí es donde estaría el del clan Jiga. La verdad. Pero claro, esto es la entrada del este, pero que se entra por el... Por el suelo normal. Por la planta del suelo normal. No se entra por aquí. Y habrá que activar la compuerta desde el suelo normal. Entonces, si no está aquí... Igual podemos acercarnos aquí. Podemos marcar aquí una runita... Roja... Y que nos lleve. Estaría bastante chido, la verdad. Vamos a ver eso. ¿Qué leches es eso? ¿Pandoble de viajero? Pero... ¿Y esto por la cara? Con un alma aquí perdido. Vamos a quitar esto. Descartar. Y se suelta. Y se va. Esto suena un poco raro, pero... Venga, un bicharraco de esos. No me había enfrentado a ninguno hasta que no... Tal. Y verdad, aquí tengo otro. Vamos a... A sacarle una fotillo. Se ve ahí un poquillo mal, pero bueno. Para la enciclopedia sirve. Vamos a lanzar una flechita. No por darle, sino por reactivar la luz. Parece que vas a llegar muy lejos. Pero... Ese tiene pinta de que en algún momento me tendré que enfrentar a él. Ya me ha enfrentado a uno de ellos. Pues igual a otro. Vale. Pues esto nada. Vamos a terminar de dar el rodeo y vamos a poner dirección a la runa roja. Creo que es la que pusimos. Ahí estamos. Ahí estamos. Y vamos a confirmar que por aquí tampoco se puede entrar. Efectivamente. Efectivamente. Vale. Pues lo dicho. Vamos a poner rumbo a la runa roja. Aquí tenemos otro de estos. ¿Una lanza de viajero? No vamos a decir que no. Pues vamos a quitar esto. Vale. Vamos a coger este Poe de aquí. Que es grande. Venga. Estoy pensando por dónde subir. Creo que voy a subir por aquí. Me parece que hay menos peligro. Parece que hay menos peligro y activamos esa raíz de ahí. Me parece a mí. Que puede ser interesante. Pues es verdad. Al final nos lo enseñé. Fijaros las piedras que tiene esto. He cogido 10. Roca dracónica. De Faren. Roca muy sólida. Se puede extraer a lomos de Faren. Combínala con un arma. Adquiere una potencia demoledora. También es capaz de generar electricidad. Sí. La verdad es que iba soltando todo el rato electricidad. Y la verdad es que me ha sido muy sencillo el montarme. No os voy a engañar. Porque te genera. Va generando corrientes de aire. Y es muy fácil montarse. Vamos a tener esto al máximo. No sé por qué he lanzado una luminosa. La verdad. Está ahí la raíz. Mis compañeros. Les matan. Aunque no es necesario. Pero bueno. Vamos a coger zoniano. Que seguro que nunca me sobra. Vamos a activar esa raíz de ahí arriba. Evitando a los monstruicos estos. No sé si seremos capaces. Porque estos se van a enfrentar. Me he enfrentado a otro del clan Giga. Que ahora que veo esa tienda de campaña ahí. Estos ni se dan cuenta. De que estoy aquí. Así que mejor. Vamos a ir por esta parte. Aunque esté oscuro. Yo creo que se. De hecho. Vamos a ponernos que me quite. El este luminoso. Y no tenía nada más luminoso. Para llegar hasta aquí. Suficiente. No necesitamos lanzar flechas. Ni nada por el estilo. Ahí al fondo hay algo. Omitimos. Activamos esto. Y se activa también una muy buena zona. La verdad. Seguimos hacia ahí arriba. Hay otra. Hay otra raíz. Podemos ir a esa raíz. Vamos a coger estos. Pues. ¿Qué me estás contando? ¿Esto qué es? ¿Y este pedazo de monstruo? A ver. Me tengo que enfrentar a él. ¿El rollo de enfrentarse a él? Aquí. Pues es el de siempre. La mierda de. No le he hecho nada. No le he hecho nada. Saga el de aquí. Sola el de aquí. Sola el de aquí. La virgen. Vaya pedazo de monstruo. Claro. ¿Con qué le tengo que golpear a este? Tengo una resistencia. Pero. Me la ha roto. No le quitamos una mierda. ¿Por qué le puedo quitar a este mucho? Buah. Voy a estar aquí tres horas. A ver. ¿Qué arma tengo? Este. Ah. Ya sé. Ya me acuerdo. Este se le mataba. Este tipo de bichos se les mataba lanzándoles bombas dentro. ¿Verdad? Creo, creo recordar. Me suena de otros celdas que este tipo de bichos que cogen aire. Vale. Si eso me curo. Si eso me curo. Vamos a ponernos un potenciador. No tengo potenciadores de ataque. Si tengo este potenciador de ataque. Cuatro minutitos. Y bueno. Lo de velocidad rauda para salir pitando. Creo que tampoco me va a importar. La verdad. Y ahora nada. Haga zampar cualquier cosita que tengamos por aquí. Aunque sea sincronizar. Sin cocinar. Vamos a tomarnos esto. A ver. Parece que tiene mogollón de vida. La verdad. Vamos a tomar esto. Aunque me podrían venir bien. Aquí va a sonar. Y no me sonaba mal. Ah. Es que le tengo que dar allá arriba. Tío. Lo acabo de pillar. Es como si fuese un golem. No, tío. Vale. Me acabo de dar cuenta. Mano huevos. Epale. Me ha explotado a mí. Tío. Eso es muy falso. Batería baja. No puedo ponerte ahora. No. Me fastidies, amigo. No me fastidies en este momento, por favor. Toma. Toma, toma, salendía. Toma, salendía. Yo soy más de melón, eh. Y aquí en este juego no hay... No hay melones. Yo aprovecho... Voy farmeando. Ya que me lo hace. No, esto no lo he quitado. Me ha tragado a mí. Con la bomba, eh. Tío, no me das tiempo. Tío, no me das tiempo. Tío, no me das tiempo. Ahí va, es que no le he dado. No, pero ¿por qué? Si he saltado yo a 3D. Vale, he quitado una mierda. Absórbeme. Absórbeme. Te he dado. Vale. Uf, vaya monstruito, eh. El anuronte. Wow, 14 de potencia te da, eh. Uña de anuronte. Hemos gastado bastantes piedras. Y yo, ¿a dónde estaba yendo? A la runa roja. ¿Dónde es la runa roja? Por ahí. Eh, había visto yo algo mientras combatíamos, que es estas... Va, paso. Iba a ir a por esos poes, pero... Ya que tengo la velocidad, vamos a tratar de aprovecharla. Vamos a coger esa raíz de ahí. Y eso de ahí parece interesante. Vaya pedazo de poe tiene ahí arriba. Eso, pero yo creo que es... Vamos a... No. Vamos a lanzar una de estas de luz. ¿Dónde estás? ¿Quieres estar por aquí? ¿En el pasado? No. Ah, estupendo y maravilloso. Últimos que a 14 segundos. La velocidad máxima. ¡Vamos! ¡Vamos! el subsuel es que es mega tocho vamos a activar esta raíz y después de esta raíz ya vamos hacia la runa roja que la tenemos medianamente cerca me he desviado un poquito es inevitable pero bueno si hemos subido podremos hacer con la parabela un vuelo bastante directo supongo y vamos a poner el mando a cargar que durante el combate me salto esto que yo creo que el otro día no lo terminé de cargar vale tenemos mire ya hay otra ahí mucha mucha raíz junta omitimos esto esta me da a mi que va a ser pequeñita lo que nos va a enseñar efectivamente es pequeñito venga estamos estamos cerquita de la runa y de la X correspondiente que no sé de qué es ese supongo que será un tesoro lo habíamos visto en un mapa un centaleón no me lo puedo creer que este es un centaleón azul que no quiero que me gusta más este me gustaría pasar del centaleón bastante de piedra pero cómo me das ahí pero venga loco no estoy preparado para este tío ahora mismo voy a escapar creo que he preparado ahora mismo para luchar contra este tío a ver pero 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 que salvajada del tío ¿no? no le he quitado una mierda es que tiene como es que aún encima no tengo para curarme tengo esto ¿me estás contando? ¿me estás contando? ¿dónde estás? ¿te ha parado? ¿te ha parado? es que creo no, 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 no no no, 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 no ¿Dónde está? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Eh, que no puedo. Que te vayas a la mierda. Centaleón. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Maldito el momento. ¿Pero qué tenía ese centaleón, tío? Tenía como piedra. Soy un cagón, pero es que no estaba preparado para ese centaleón. Y vaya pedazo de poe. Ahí, ahí arriba, que me va a dar 25. Bueno, si es algo, me cojo estos poecitos. Antes de activarme nada, voy a ir a la raíz. A ver. Ya he visto ahí un explorador. Será del clan Jiga o algo así. Ay, qué intensidad, la virgen. Bueno, se nos ha abierto bastante este. Vaya, vaya, vaya toalla, chaval. Mira, esto, el elixir, no sé si lo gasté ya. Había un elixir que me ponía el máximo, que va a ser este, el que me tome. Y ahora encima me daba cuatro corazones. Ahora estaba por ti. Podría ir a por ti, chaval. No, es broma. No estaba, no estoy preparado para ese ahora mismo. ¿Qué tenemos aquí? Máscara de, mira. Para iluminarnos más. Esto que nos tenemos que activar. Autorización verificada. Te doy la bienvenida. Antaños extraían grandes cantidades de refinería. Mi cometido es ocuparme de esquemas asociados a vehículos y equipamiento destinado a la minería. O... Por lo que veo, existe un grabado esquemático que todavía no posees. Permíteme que te lo entregue. Vale. Pilar de infiltración. Vale. También dispones de componentes necesarios para probar el grabado. ¿Sabes cómo funciona? Sí, ya lo sé. Vale. Y me voy a subir al... Al este de aquí arriba. Y voy a hablar con ese de ahí. A ver si es el del... Clan Giga. Mira, tenemos aquí esto de regalo. Otro zoniano aquí. Y ya cogeré ese de ahí. Si ve... Si tal. Espera, vamos a ir por la parte ancha. Ya será más fácil que ir haciendo equilibrismos raros. Ese pedazo de poe. ¿Cuánto me va a dar? ¿25? ¿30? ¿50? ¿20? ¡Y... A ver, por aquí he visto ya a un señor, pero no me acuerdo en qué lado. ¿Dónde he visto yo a un señor? Os juro que cuando estaba hablando con el tipiño este, me parecía ver un señor. ¿Lo visteis vosotros también? A ver, ¿dónde está? Ahí. Sabía yo. Vale, vamos a enfrentarnos a este. Una mina abandonada. Instales energéticos, golems, investigadora. Pero prepárate para morir. Vale. ¡Qué mala suerte, guacho! Me rompan las armas buenas. Me da una rabia. Vale. Pues creo que he visto ya por hoy varias cosas. Mira, otro bicharraco. ¡Wow! Un golem de estos pesados. De roca. Me interesa lo casmínico. Creo que lo voy a ir dejando por aquí. Me parece lo más lógico y agradable. Lo voy a ir dejando por aquí, chavales. Y nada, ya buscaré dónde es la mina que decía el del Clan Giga. Una lanza de soldado, que me viene bien. Y vamos a ir yendo a eso de ahí. A esa raíz. Y a vosotros ya os dejo tranquilos. Que llevo media horita de vídeo. Está grabando. Cuando está grabando, mal rollito, señor White. Vamos a ponernos la mascarita de luz. Que la tengo aquí. ¿Qué os parece, eh? La mascarita que nos hemos encontrado. A ver, ¿se puede rotar? Ahí está. Mejor. Y es lo más interesante del videíto de hoy. La mascarita de luz. Yo creo, porque nos hemos acojonado con el... Me he acojonado con el... Con el centaleón. Es que habéis visto qué pedazo bicharraco. Es que vosotros estabais viendo ese bicho. Es que no estaba preparado yo para semejante bicho ahora mismo. No es de cagón. Es que no estaba preparado yo. No contaba yo con ello. No es por poner disculpas ni nada por el estilo. Pero bueno. Espero que el vídeo aún así os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros amigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. Chau.